Vamos a iniciar con una cita bíblica en Juan 8.32 donde nos dice Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre Y verdaderamente cuando nosotros nos metemos de lleno en la palabra de Dios Nuestros ojos espirituales se abren porque es a través de la palabra de Dios Que el Señor nos instruye, nos guía hacia el camino correcto que nosotros debemos de tomar Y mira que la palabra de Dios es tan completa, es un libro tan perfecto y tan completa Porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios Usó hombres y mujeres, o sea, usó hombres para ser escrita Entonces, verdaderamente cuando nos metemos en la palabra de Dios Hay para todo, hay para los matrimonios, para los hijos, para las finanzas O sea, para emprender, para todo Podemos encontrar la sabiduría en este libro que Dios pues nos tiene a la disposición de nosotros Bien, de verdad que la mayoría de las personas cuando nos casamos Realmente no estamos, nunca se está 100% consciente de a qué vamos, qué no vamos a encontrar Nunca, la sugerencia es, hágalo, hágalo Hágalo si ama a la persona De verdad les digo que siempre uno entiende que va a encontrar o ha encontrado la persona perfecta En el matrimonio, sin embargo, es como que uno sale, ¿verdad? A buscar la persona perfecta, ¿está bien? Pero uno tiene un mal concepto de lo que es la pareja perfecta Hay un mal concepto El mal concepto es que creemos que todo va a salir bien, que no va a haber ningún inconveniente Y eso es lo que entendemos por perfecto Sin embargo, no sirve de nada que un matrimonio no tenga ninguna vicisitud porque no hay oportunidad de crecimiento Y Dios en su extensa infinita sabiduría Pues nos hace saber que la perfección no tiene nada que ver con que no hayan problemas Es todo lo contrario Uno crece, uno se perfecciona Precisamente cuando uno va en el proceso de encontrando dificultades, obstáculos, reveses Ese es el proceso de la perfección Entonces, lo primero que vamos a desmontar es que El perfecto como tal que conocemos Eso no es el perfeccionismo Está bien Y obviamente que el matrimonio sí va a ser perfecto Pero no como lo concebimos Es decir, va a ser perfecto porque nos van a dar nuestras patadas Nos van a dar nuestra cortada de ojos Vamos a tener muchas situaciones Y eso es lo que debemos esperar Porque si Dios lo permite, es para que crezcamos ¿Verdad? Y nosotros debemos ir avanzando de nivel en nivel Es decir, que las expectativas que tenemos no son de nada realistas Va a ser algo muy distinto a lo que esperamos Así que siempre soñamos cosas que son básicamente imposibles Como el que no voy a tener ningún sufrimiento, ninguna rencilla Va a haber retos Así que ese pensamiento lleno de ilusión, de fantasía De que nos montaremos en un caballo blanco y volaremos y esas cosas Eso está bien bonito y lo podemos hacer amando profundamente Pero que nos vamos a caer del caballo, también nos vamos a caer De que va a haber reto, va a haber reto Así es Y bueno, básicamente sí, es así Un matrimonio perfecto O sea, tal como decía Rodolfo, no existe Pero sí Dios quiere que lleguemos a un nivel de perfección Pero a la manera de Dios O sea, como Dios lo estableció a través de su escritura Y la perfección significa obviamente llegar a un nivel de madurez Y para el matrimonio llegar a ese nivel de madurez Tiene que encontrarse O tenemos que pasar el desierto Tenemos que pasar ese procesito O esos procesitos Que no muchas veces nos gustan O sea, no nos agrada No es algo cómodo Es precisamente los procesos O a través de los procesos Que el mismo Dios permite en nuestras vidas En el matrimonio ¿Para qué? Para sacar lo que hay en nuestro corazón Y ahí en ese proceso Ahí se va a saber lo que es genuino Si es un amor genuino Si es un matrimonio genuino Si es un amor de verdad Porque cuando llega el primer problema A veces, por eso que vemos la tasa tan alta de divorcio hoy en día Porque desde que el matrimonio empieza Y enfrenta alguna dificultad Los que piensan de una vez en la separación O la incompatibilidad de carácter O porque tú no me escuchas O sea, ya lo que se piensa en eso No se piensa en que, ok, vamos a buscar una solución Vamos a ver que podemos aprender de esta situación Cómo podemos crecer Entonces, yo pienso que el nivel de madurez Es lo que Dios quiere lograr en la vida de nosotros ¿Para qué? Para que podamos ser de estímulos a otros matrimonios Y de testimonio a otros matrimonios Porque no es fácil Pero Dios nos ayuda De hecho, cuando nosotros Entramos al matrimonio Con esas creencias equivocadas Por lo regular lo que sucede Es que chocamos contra la realidad Y decimos, wow, pero yo no sabía Que me iba a hacer esto Mi pareja Esto va a haber que dejarlo Entonces, por eso es bueno que este tema Lo veamos y lo veamos en detalle El primer mito es el amor vírico Entendemos por vírico Que es un virus, ¿está bien? Entonces, esta creencia, este mito Simplemente Lo que esperamos es que Venga algo y nos infecte Y quedemos enamorados Ya, estamos cogidos Wow, este es el amor que yo busco, ¿verdad? Eso es como que uno dice Bueno, yo quiero así encontrarme Como en una noche única Con la persona que yo espero Esa persona que sea así, así Uno lo describe, ¿verdad? Cuando te encuentres en ese lugar Perfecto, adecuado, ¿verdad? En el momento propicio Entonces vendrá ese virus ¡Sas! Y te atrapará, ¿verdad? Entonces, ahí tú serás contagiado Y estarás, entonces, en una vida De felicidad interminable Y uno vuela por los aires ¿Sí o no? Esa es la imaginación, ¿verdad? Sí Y eso No está mal No es que esté mal El problema es Que cuando estás agotado De cuidar tres niños Y tienes dos trabajos Y dos hipotecas O sea, dos préstamos Donde tu casa está en juego El virus se retrae Entonces, ahí la cosa Como que comienza a acabar Y la vorágine, entonces De plato sucio De pañales De tarea diaria De los muchachos Y la tarea Lo que uno tiene que hacer al día Todo lo que hay que hacer Entonces, ¿qué viene a suceder? Ese romanticismo Y ese vuelo Se fue el romanticismo ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Desaparece Y tú Pim, panca Entonces, estrellado En la realidad Cosa increíble Entonces Cuando sucede Todo esto Este desorden Uno dice Dios mío Pero, ¿y dónde ¿Y dónde yo me he metido? ¿Verdad? Y esto que yo creía Que esto era Amor Pero ahora yo Lo que me he metido Es una cárcel Con esta vida Esto no hay quien lo aguante Y lo primero Que nos llega ¿Qué? Cuando le dan Un petacazo Que usted queda vuelto loco No es salir huyendo Y es más o menos Lo que sucede En la vida Emocional Cuando tú tienes Un cambio Que tú no esperabas Entonces Por eso es que Precisamente Estamos tratando esto Porque Si tú conoces La verdad La verdad Te va a hacer libre Que fue lo que Leímos al inicio Y esto es bueno Que nosotros Lo comprendamos Yo sé que Yo voy a quitar por hablar No Estoy escuchando a ti Por cierto Entonces Es que El amor en sí No se acaba El amor El proceso De amar a alguien Lo que se va encontrando Son cambios En el camino Cuando ese romanticismo Da paso A la realidad Si dos personas Están dispuestas Los románticos Pueden Crecer De nuevo Y ya sacar A ser más fuerte Y sólido aún ¿Por qué? Porque ya El tiempo que han recorrido Te da a ti Un camino conocido Una experiencia Ya tú sabes Cómo se comporta Y cómo reacciona La persona Ya lo que falta Es crear habilidades ¿Para qué? Para que tú Sabiendo cómo reacciona La persona Hazla reaccionar bien Si tú sabes Cómo Esa persona Se altera Pero tú también Sabes cómo Reacciona De manera amorosa Lo que hay que hacer Es una combinación Déjame hacerlo reaccionar Siempre De manera amorosa Para yo tener Entonces una pareja Amorosa Es decir que para nada De hecho les recuerdo Un texto que no está aquí Esfuérzate Y sé Valiente En la Biblia En ninguna parte Dice cuando las cosas Se pongan difíciles Salgo yendo En ninguna Lo puede buscar En ninguna Y cuando Dios Ha mandado A no hacer nada Es que Él dice Esta guerra La peleo yo Tú quédate tranquilo Que por tu Fidelidad Yo peleo esta guerra Por ti Pero nunca ha dicho Mira se Abandonaron Embaguece No Todo lo contrario Tenemos que esforzarnos Si en ese punto En ese punto Rodolfo Por eso que estamos Tratando este tema Para pedirle a Dios Que nos dé sabiduría A todos los matrimonios Porque sabemos Que todos O hemos pasado O estamos pasando Algún tipo de proceso Y es precisamente Ahí donde Cada día más Necesitamos la guianza Del Espíritu Santo Y la sabiduría De Dios Para saber Cómo manejarnos Porque si No es menos cierto Que es una línea Muy finita O sea En un momento De tensión Un momento De De Frigidez Un momento Donde hay Mucha situación La mente Obviamente Del ser humano Está enfocada En el problema No Muchas veces No nos enfocamos En una solución Sino en el problema Y a veces El proceso Dura más En terminarse Porque Nos enfocamos En el problema En la situación Y dejamos De enfocarnos En la solución La solución Está en Jesús En buscarlo a Él Buscar la dirección Entonces Tenemos que ser entendidos En ese sentido De que De ser sabios Porque En los procesos Se puede enfriar El amor Y si no somos Lo suficientemente Cuidadosos Puede llegar a un punto Obviamente Que La relación Llega a un nivel De frigidez Tan fuerte Que puede llegar A los pasos Que ya hemos mencionado En otros programas Como un divorcio emocional Que luego se puede llevar A un divorcio físico O sea Es para que usted tenga Una idea Un panorama así General De lo que se puede dar Porque sabemos Que hay personas Que nos escuchan En diferentes niveles Que están en diferentes situaciones Matrimonialmente hablando O ya tienen Diferentes edades O sea Hay personas Que tienen dos años De casado Tres años Cuatro Diez Doce Quince Veinte O sea Hay diferentes edades Y cada uno Pues obviamente Está pasando un proceso Diferente Saben que En este tema De Digamos que El mito Vírico Que creemos que Vamos a estar contagiados De ese Verdad Vamos a estar flotando De amor siempre Tengo para decirle que Eso es lo que Llamaríamos Romanticismo Y el amor Y el amor que se basa Solamente en el romanticismo No funciona Ahora bien Los votos Donde decimos En la prosperidad Y en la adversidad En la pobreza Exacto El que se afianza Digamos que En ese En esa promesa En ese compromiso Es el único Tipo de relación Que perdura Debemos de Antemano Saber Que vamos a tener Que Lidear Lidear Con situaciones Bien Difíciles Debemos estar Conscientes De eso Para que cuando Llegue ya Ok Ya nos llegó La primera prueba Vamos a ver entonces Como nos unimos Y salimos de esta Que no nos dio De esa manera No resultó de esta Ni de aquella Ni de aquella Óyeme Vamos a poner este asunto En mano de Dios Y vamos Vamos a seguir Porque tenemos que Encontrarle una salida El objetivo No es abandonar No 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 Nunca jamás Eso lo hacen los cobardes Está bien El objetivo ¿Cuál es? Es resolver Si no hemos Encontrado La forma De resolver Lo que quiere decir Es que nos falta Capacitarnos más Para dar una respuesta Que sea tan alta Que resuelva todo Ese es el asunto Es que no hemos llegado A ese nivel De respuesta Entonces Ese otro tipo De amor Que hace que Permanezcamos juntos Es el que Es fiable Es el que Es constante El que Tú Dices Bueno Hasta que la muerte Nos separe Es que vamos A estar embrujados Con esta relación Ese es el foco Y ojo con esto Recuerden que Sabemos que hay Diferentes situaciones Relaciones Porque nosotros Tal vez nos estamos Dirigiendo Tal vez a un matrimonio Que es creyente Los dos Pero sabemos De situaciones Que por lo general Uno de los dos Es que es creyente El otro es inconverso Entonces ahí hay Situaciones Que enfrentamiento Que aquello Y como hemos hablado En otras oportunidades De que Nosotros atraemos A la otra persona Con nuestro testimonio Y que obviamente Para que Dios Trate a esa persona O sea Es Dios Que tiene que tratar A esa persona Pero a través De nosotros Dios permite Tal vez Esa situación De ese marido O esa mujer Inconversa O que tenga Situaciones Ya tú sabes Extrema Porque conocemos Casos bien difíciles Dios lo permite Porque algo Es como si nosotros Somos el instrumento Para Dios A traer esa arma Hacia él Vamos a ponerlo De esa manera Para eso Vamos a necesitar Obviamente La paciencia Que viene de Dios La paz Que viene de Dios La dirección Que viene de Dios La sabiduría Que viene de Dios Para poder enfrentar Esa situación Y a pesar de Esas diferencias Poder permanecer En matrimonio A propósito Del comentario Un detallito Todo sería bien chévere Que la Que la pareja Sean cristianos Los dos ¿Verdad? Estamos en un programa Cristiano Eso es lo más chévere ¿Verdad? Y imagínate Los dos cristianos Gente obediente Se rigen por la palabra Eso es Hermosísimo ¿Verdad? Mi pregunta es ¿Cuál testimonio De conversión Matrimonial Sería más fuerte? Si tú Estás casado Con una persona Que cree en brujería Y todas esas cosas ¿No? Y tú estás casado Bueno Ya tú te comprometiste Con eso Y resulta que Al fin y al cabo En el fondo La persona está involucrada Con hechicería Y todos esos asuntos Asuntos bien malos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abandonar Porque yo soy cristiano? ¿O vamos a ganar Esa alma para Dios Para tener un tremendo Testimonio? Lo más fácil Es abandonar Ay Rodolfo ¿Tú crees que es fácil? Yo sé que no es fácil Tampoco La cruz del Calvario Fue fácil Estoy diciendo Porque A cada uno Cada uno Nos va a tocar Pagar un precio En diferentes áreas Pero yo le aseguro Que si usted Con una persona De esa índole Y no sé ni por qué Me llega este tema acá Dios lo permite Si una persona Tiene ese tipo De Vamos a decir De situación De reto De reto Gracias Esa es la palabra Que anda buscando Y tú ayudas A sacarlo de ahí Y venir a los pies de Jesús ¿Cuál testimonio Va a ser más grande? ¿Donde los dos son creyentes? ¿O donde había uno Que era La contraparte? Me explico Es decir que Dios permite Situaciones para honrarnos En nuestros testimonios Perdón Y quiero ahí agregar Para Porque Entiendo que puede ser Si Si ese punto Puede ser delicado Nosotros usamos a veces La palabra Dios permite Pero recuerda También Que muchas Situaciones Que vienen a nuestras vidas Es consecuencia De nuestros actos O sea No porque Dios Lo permita Como te explico A veces por no buscar La dirección de Dios Dios dice Bueno Dice Déjalo Déjalo tranquilo Que tome la decisión Y coja ese camino Porque no ha escuchado Mi voz Entonces cuando tú te encuentras Y coge la decisión Que tú quisiste tomar Ya sea que te cases Con esa persona Que Dios no te mandó A que te case O lo que sea Entonces ya tú Esperas la consecuencia De allá para acá Y ya Enfréntate a las consecuencias O sea Hay cosas Hay cosas Que si Dios las permite Para enseñarnos algo Y hay otra Que es consecuencia De yo no buscar Dirección de Dios O sea Para que aclaremos Ese punto Excelente Continuamos Entonces el segundo mito En este caso Usted habla con Con el líder De la iglesia Para ver Cómo se procede Porque si usted Quiere reenderezar El asunto Verdad Necesita dirección Vamos a ver Cómo puedo hacer Esto en cinco minutos El mito De la persona adecuada Ay Es la persona adecuada Y yo la quiero Así Como Rodolfo El tres ojos azules Blanquito Pelo muerto Pelo bueno Una piel Delicadita Rico millonero Exacto Bien montado Amoroso Verdad En el cual Da a entender Que la felicidad En el matrimonio Depende exclusivamente De encontrar A esa persona A esa persona Se dice Quedar con ella Es cuestión De una suerte Óigame esto Ya Oye Oye Esa mujer Tuvo suerte O ese hombre Tuvo suerte Lo primero Que estamos poniendo Vamos a decir El encontrar La persona adecuada Como un asunto De suerte Y Dios no opera En suerte Dios opera En propósito Desde ahí Podemos estar Desviados Entonces Ah no Que Wow Cupido Yo creo Yo creo que Cupido Nos fleche Que encontramos Esa gente Y Cupido Nos fleche Estamos Es como le digo Estamos haciendo Creencias desviadas Creyendo Creyendo que va a pasar Algo extraordinario No cuando los astros Las estrellas Se alineen Y todo esté Perfecto Y ahí Yo Yo conozco Personas Que esperando La persona ideal Llevan 45 años No sé si le explico Pueden llegar A los 50 Conocido gente Que no ha podido Ya Ya no hay Como que la posibilidad Ya se escaparon Debemos ser bien cuidadosos Entonces Cuando yo le vea La luna pintada En sus ojos Wow Ese es el momento Ese es la persona Tenemos mucha Mucha Como muchos tabúes Como encontrar La persona ideal Como encontrar El ser humano Que Que nos llena En realidad Nunca nosotros Vamos a encontrar De que esa persona 100% Nítida Igual No No va a ser posible Incluso La persona Que a veces Usted más cree Que A veces Que está más lejos De lo que es Porque Muchas personas Somos Mucha espuma Y poco chocolate Usted ve ese espumazo Y dice Wow Ya sí Y a la hora De venderse Se vende Por ejemplo Eso pasa mucho Con las mujeres Con nosotras Sobre todo Cuando estamos En amores Ay nos maquillamos Andamos muy lindas Pero después Entonces que llegamos Al matrimonio Entonces vienen El reguero de crema Que el tubi Por un lado Que los moñitos Que la bata Larga O sea Un sinnúmero de cosas Que después El hombre dice Pero entonces ¿Con qué hago que yo me casé? Sí La mujer tiene una bata Que esa es la única Que le gusta Y está rota Tiene un mollo Y tú la ves Y tú la ves En media de crica Señores No Esos son matapasiones 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 Bueno Entonces ¿Dónde vamos Con este asunto? Eso puede ser Un buen tema Después Tocarlo Matapasiones Claro Entonces Tú Tú encuentras Ese puma ¿Verdad? Y dijimos Mucha puma Poco chocolate O sea Un papel de regalo Y tú estás feliz Eso es romanticismo Es emociones Te siente plena Completa Maravillosa O maravilloso Te siente nítido ¿Verdad? Todo está En menos De esa persona especial Todo está menos En esa persona especial O sea Nosotros tenemos que Comenzar a despertar Desde antes del matrimonio Que nos vamos a encontrar Que esa persona Que nosotros elegimos Que es lo máximo En realidad Vamos a tener Que ver Situaciones Que no son tan especiales Que son seres humanos Que tienen debilidades Que tienen situaciones Que nos van a Nos van a incomodar Entonces Es bien importante Que sepamos esto A veces La persona Óyeme Ustedes saben Que ha habido casos Múltiples Múltiples Donde hay mujeres Que dicen No yo quiero un hombre Así así O hay hombres Que dicen No eso es lo máximo Sin embargo Cuando te casas En realidad no es lo máximo Y no dura mucho Lo que tú andas buscando Es cómo se ve Cuál es la apariencia ¿Tú entiendes? En realidad Hay que pensar muchas cosas Porque no está mal Que tú busques Una persona Que se vea Excelente Hermosa No está mal Pero ve también Al fondo Que sea más importante Lo del fondo Sus valores Sus principios Cómo te trata Etcétera Etcétera Porque al final Cuando nosotros Hacíamos unos cursillos Que llaman cursillos Prematrimoniales Nos decían Al final Hace cuántos años Cuando tú Te casas con una persona Por los ojos Pero si queda ciego Vico Todo esto Entonces ya Se fue todo Y si es por la piel Y cuando quede arrugado ¿Qué va a pasar? No podemos Realmente no podemos Poner toda ¿Cómo le digo? Toda la pasión Sencillamente En esa parte No podemos Sí Cuando venimos Al matrimonio Con una percepción Así muy Muy alta O sea De que la otra persona No te va a fallar Cuando hablo de fallar Puede ser Hasta en hablarte mal O mirarte mal Cuando hablo O sea Hay muchas formas De fallar Cuando venimos Con ese idealismo De que No va a pasar Cosas Así Grande Entonces Cuando viene la situación El tablazo emocional Para ti Es bastante fuerte Porque tú no No pensaste De que Iba a ser tan difícil A veces Por más que la persona Te diga Mira El matrimonio Sí Es bonito Es bello Pero también te va a encontrar Con situaciones Hasta que tú no te la enfrentas Y tú dices Guau Pero es verdad No fue como me lo dijeron Es mucho más De lo que me dijeron Pero ya por lo menos Tú tienes una Ya tú tienes una Una idea De que Ok Vamos a casarnos Yo sé que vamos A enfrentar situaciones Y cuando vengan las situaciones Ya ese nivel de percepción Es como que el impacto Va a ser No sé si me doy a entender El impacto va a ser Menos Menos fuerte A que si tú llegas Al matrimonio Con una idealización De que Va a ser todo extraordinario Que no va a haber problema Que no Que va a ser perfecto Cuando venga la situación Entonces el impacto Va a ser mucho más grande Que cuando tú tienes El conocimiento De lo que va a pasar Por lo menos una idea Y en esta época De ese De esa Bueno De esa forma De aferrarse A esas cualidades Que regularmente Son Son vulnerables La persona No le hace caso A nadie Ni a los familiares Ni amigos A nadie Está entregado En cuerpo y alma Eso Entonces No queremos salir De ese mundo Como de ilusión ¿Verdad? Que muchas veces Le llaman mundo mágico Que es aditivo ¿Verdad? Porque estamos metidos En eso Entonces nos vamos A encontrar Con algunas Con algunas situaciones Y esas situaciones Las vamos a mencionar En unos instantes Lo que vamos a hacer Vamos a hacer una breve pausa Y vamos a retornar De inmediato Con este tremendo Tema mitos Creencias Tabúes Del matrimonio Gracias Este programa Llega a ustedes ¡Gracias! 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 Ok, estamos ya de vuelta en esta transmisión en vivo de Radio Bonao Bendición en el programa Matices y estamos tratando el tema de los mitos del matrimonio es decir, ¿qué mitos tiene la gente? ¿qué cree la gente que es el matrimonio? ¡Qué tabú este! La verdad de la verdad Así es, queremos saludar a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de Facebook de verdad que queremos agradecer y darle gracias a Dios por cada uno de ustedes bendiciones para Elizabeth Mejía de Lorbe nos dice bendiciones mis hermanos, bendiciones para ti también Brígido Frías, Dios les bendiga a usted también Larry Brito, Dios te bendiga Larry, dice muy buen día Dios te bendiga, Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús, un fuerte abrazo para ti también Larry, muchas bendiciones y bueno nosotros vamos a continuar hablando sobre el tema, los mitos, creencias, errores sobre el matrimonio y básicamente continuaremos abordando este tópico porque entendemos que va a ser y será de mucha edificación para nosotros ciertamente estuvimos hablando que hay muchas personas que antes del matrimonio dicen yo quiero encontrar la persona ideal entonces tenemos algunos tabúes ¿verdad? y que elegimos la persona por cualidades que no son la de fuerza, la de fuerza mayor entonces cuando nos llega la desilusión ¿qué pasa? lloramos, comenzamos a manipular al otro ¿verdad? para conseguir lo que queremos a sobornarlo y luego entonces si no se consigue lo que queremos entonces lo culpamos al otro lo denigramos entonces lo declaramos como un falsante porque no nos dio lo que dijo que nos iba a dar y ahí comenzamos entonces el problema ¿eh? ¿por qué? porque no hemos elegido en base a principios, a valores y eso entonces nos deshace internamente por lo tanto que lo mejor es que estemos dispuestos a dar más que a esperar que nos den eso va a ser de mucho agrado otro resultado que vamos a cultivar es que le vamos a etiquetar como la persona equivocada ay guau, esta no era la persona, yo me equivoqué, esta no era la persona equivocada entonces ¿qué viene a pasar? cuando tú entras o cuando entramos en esa convicción entonces lo que hacemos es que tratamos de ver si encontramos por otro lado la persona adecuada entonces ahí viene precisamente el abandono pero pensamos que todo lo que andamos buscando son precisamente asuntos que no tienen con el fundamento principal porque la relación está conformada por varios elementos, no es por uno solo pero si comenzamos a buscar elementos que no son fundamentales que no son fundamentales no nos vamos a llegar muy lejos porque hay gente que busca por ejemplo, no, yo quiero una persona que sexualmente me haga sentir bien y eso es como que la ilusión eso no es todo yo quiero una persona que me cocine bien eso sí, y esta persona cocina bien eso no es todo quiero un hombre que me dé cuarto me dé cuarto, mucho cuarto eso no lo es todo cuando vemos el vacío que producen esos elementos que no es que está mal es que busquemos lo que es fundamental en una relación para que eso entonces no nos desvíe o simplemente que a lo mejor estamos digamos que fuera de la verdad fuera de la verdad es decir, yo quiero complacerme en algo aunque no es el fundamento pero es mi necesidad no existe nadie en realidad que nos pueda hacer felices tenemos que entender esto entender, aceptar eso nos hace más libres ¿por qué? porque la felicidad es nuestra propia transformación para llegar a ser la persona adecuada depende de lo que yo puedo dar de ahí es que depende de lo que yo puedo dar no de lo que yo espero ¿cuánto yo doy? ahí sí es posible que yo logre conformar ¿cuán deficiente es mi pareja para yo entonces complementarla? ahí sí estamos hablando porque lo del matrimonio es una relación entre dos la idea es que nos complementemos sí, ahí cometemos un error la gran mayoría de matrimonios y es que nos enfocamos más en los errores de la otra persona de tu pareja en las cosas negativas de tu pareja más en sus cualidades en sus fortalezas en sus valores en las cosas buenas entonces es como que todo lo que vemos en esa persona es malo es negativo no vemos que puede haber algo positivo incluso hasta lo expresamos y tú ves que hay personas que siempre lo que lanzan por esa boca son siempre agresiones cosas negativas hacia tu pareja porque no está enfocado en ver las cualidades de esa pareja las cosas positivas de esa persona sino más bien las negativas y esto obviamente debilita bastante el matrimonio la relación matrimonial cierto, cierto entonces la idea es que sepamos que nosotros nos toca dar nos toca dar el mito de la caja llena es otra creencia que consiste en pensar que cuando nos casamos y le damos una caja grande llena de llena de garantías y con ello viene la tranquilidad matrimonial inagotable que sin esfuerzo vamos a lograr todo y esa caja contiene romanticismo tiene satisfacción física generosidad verdadero amor y conlleva también a recibir el servicio del otro y si el otro te sirve de manera que estamos acostumbrados ahí estamos chéveres y parece al principio que todo funciona así que eso es lo normal por lo que nos aferramos a esa creencia de que siempre la caja va a estar llena hasta cierto día gris en el que en el que meter la mano en la caja y sacarla vacía eso se convierte en una tragedia explícame me dicen ahora en español si es decir uno se casa y uno ve que ah ok que siempre hay fluidez siempre hay dinero siempre la pareja nos responde dulce amablemente ah que yo quiero ir para allí nos vamos que yo quiero ir para acá y nos vamos y todo está chévere ah que hubo un conflicto ah no no te preocupes por eso yo lo resuelvo o mira yo hablo allá yo hablo aquí y todo pero llega un día en que tú quieres salir para un sitio y dices no nos vamos a ir para allá yo no quiero hay un día en que tú quieres que te abracen que te mimen y la persona te da la espalda nota en eso y un día en que tú necesitas dinero y mira se acabó y en este menos va a haber más ay que fuerte me explico se agotó la caja llena wow y entonces se comienza a complicar las cosas ahí vienen los berrinches entonces eso es un día gris en la que la caja como que se vació entonces en ese momento sentimos temor decepción ira desesperación descorazonamiento la gente ay me dio en el alma no me trata como me trataba ahí comenzamos entonces a que se acabó el romanticismo a decir que nuestro cónyuge no ha fallado wow pero me falló esta persona que era así así que lo habrá cambiado nos preguntamos que yo hice para que cambiara no que le habrá pasado me engañó me abandonó eso es que tiene otros romances por ahí y de momento no de momento tú tienes la persona más fiel al lado tuyo y es que quizás tú sacaste mucho pero no has hecho depósito entonces si en una cuenta tú tienes dinero y comienzas saca saca y no entra y saca 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 y no deposita puede llegar un día en que esa cuenta se acabe que le parece entonces en ese momento esa creencia que te va a indicar es hora de encontrar otra pareja rápido esta no me funciona eso lo gasta la mayoría y por eso vemos la tasa de divorcio tan alta hoy en día exacto entonces podrás escuchar la verdad que te hará libre mire que el matrimonio es de hecho como una caja grande y vacía tú trabajas consistentemente en poner en ella las suficientes existencias o llenarlas para sacar todo lo necesario de esa relación dad y se os dará con la misma medida con que medís os volverán a medir Lucas 638 tenemos que dar para nosotros poder también recibir así es bueno ya hemos llegado al final del programa esperamos en Dios que realmente estos estos detallitos así hayan tocado el corazón de los